¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo video. En este video las voy a llevar a un recorrido por la tienda de Filatí que tenemos en la Ciudad de México. Una de las dos. En el video anterior vimos una que se encuentra sobre calle Correo Mayor en el centro de la Ciudad de México. Y en esta oportunidad vamos a visitar Filatí que está en República de El Salvador. También en el centro de la Ciudad de México. Están relativamente cerca, a unas cuantas calles una de otra. Espero que les guste esta tienda. Está muy bonita, aunque es pequeñita, pero aquí en esta tienda van a poder tomar clases. Así es que si ustedes gustan, los datos de la tienda van a estar en la caja de la información para que pidan informes de los horarios de las tiendas. Vamos a ver el video y al final les enseño lo que trajimos de allá. Así es que relájense, pónganse cómodas, prepárense una botana, un café y vamos con el recorrido. Bienvenidas. Y bueno amigas, pues esta tienda se localiza en calle República de El Salvador, número 100, en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia Centro. Está casi llegando a la farmacia París. Pues bueno, ya saben que Filatí es una de mis tiendas favoritas. Podemos encontrar muchas texturas, muchos materiales muy interesantes. A veces, y cada semana tienen promociones, así es que podemos encontrarlos a un super precio. Este es ideal para las amigas que se dedican a tejer para vender. Aquí como podemos ver, estamos viendo este estambre, bueno es un hilo de la línea Fantasías, se llama Plumas. Que de hecho yo ya lo había utilizado aquí en el canal para tejer un cactus. Esas fueron como si fueran las espinas del cactus. Aunque vi esa capita y me pareció fantástica para un evento formal, para una fiesta como una tipo chalina. Está precioso la verdad. En esta tienda amigas dan clases. También les voy a dejar el número en la caja de la información para que pidan informes sobre las clases. Les van a enseñar a realizar las prendas que tienen exhibidas, las prendas que pueden encontrar en las revistas. Y bueno, cualquier proyecto que ustedes quieran realizar, ahí las maestras les apoyan. La clase tiene un costo de $35 pesos, me comentaba la encargada de la tienda. Así que está un precio súper accesible. También me comentaba que pueden tomar clases para realizar dos o tres proyectos diferentes pagando una misma clase. Está fantástico. Aprovechen, tienen un salón muy amplio en donde ustedes pueden tomar la clase. Porque esta tienda aparentaría ser pequeña. Pero en realidad el salón de arriba donde se dan las clases es muy grande, es muy amplio y van a estar muy cómodas. Esta sucursal cuenta con su propio estacionamiento. Así que las amigas que vayan en coche pueden estar tranquilas. Su coche va a estar seguro porque cuentan con estacionamiento. ¡Gracias! 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 Bueno, colibrí es un estambre muy fino. Pertenece a la línea de fantasías debido a la textura. Si ustedes lo llegan a conocer, verán que tiene una textura como si fuese una toalla. Es un hilo muy interesante. De hecho yo aquí tengo un poco en casa. Próximamente lo vamos a estar utilizando. Este material es 64% algodón, 30% acrílico. También contiene un poco de poliamida. Es un material fresco, así que estaremos realizando algo para el verano con él, ya que es fresco. Este estambre, como les decía, es fino. Tiene un grosor de 2 milímetros. El que estamos viendo a continuación es París. De hecho, este sí lo hemos trabajado aquí en el canal. Tenemos un top y un vestido tipo salida de alberca. También es una cintilla de algodón. Esta sí es 100% algodón. La madejita es de 50 gramos. Y se puede tejer con un gancho más grueso, este de 5 o 4 milímetros. Como les digo, es ideal para blusas, trajes de baño, tops, ropita fresca. Y no me había yo dado cuenta, amigas, que a la izquierda tenía esta prenda. Esta prenda súper bonita, que está tejida con amalfi y con colibrí. Es el que les digo que tiene la textura como si pareciera de toalla. Combinados estos dos, vean el resultado. Es hermoso. Me gustó mucho. Esta es una de las cosas que les pueden enseñar aquí en Filati a combinar los materiales para lograr esos efectos tan bonitos. Bueno, amigas, Boston forma parte de su línea de básicos. Es un estambre de grosor delgado. Se puede tejer con gancho o aguja de 3.5 milímetros a 4 milímetros. Es un estambre todo uso. Se puede tejer bufandas, gorros, chalecos, suéteres, ropita para bebé. Por lo mismo de que es delgadito, la verdad es que es muy recomendable para ropita de bebé. No suelta pelusa, lo cual también es importante para tejer este tipo de prendas para los bebés. Y tienen una amplia variedad de colores, como podemos ver. Y como les digo, es de sus básicos. Así es que lo pueden encontrar en todas las tiendas Filati. También el list, este material es de temporada. Es un estambre también de grosor fino. Se puede tejer con 4 o 4.5 milímetros. Es degradado, el color es degradado. Es ideal para pashminas, para bufandas, para gorros, para blusas, para suéteres. Es calientito, ya que tiene una composición de 75% acrílico y 25% lana merino. La lana merino es una de las lanas más suaves que ustedes pueden encontrar. Esta lana no pica, lo cual lo hace ideal para bufandas cerca de nuestro rostro. No nos va a causar ni irritación ni ninguna incomodidad. La lana no pica, lo cual lo hace ideal para bufandas. La lana no pica, lo cual lo hace ideal para bufandas. Y ahora toca el turno de hablar de brisa. Brisa también uno de sus básicos. Este estambre es una composición de 84% acrílico, 16% poliéster. Esta brisa tiene la peculiaridad de que lleva enredado sobre el mismo estambre un hilo dorado. Lo cual le da ese efecto como un poco brilloso. Es muy bonito. Este estambre es ideal para tejer blusas, vestidos. Lo recomiendo muchísimo para vestidos también de niña. Así como para blusas, tienen unos colores que combinados se ven geniales. De hecho tenían un suéter hecho con granis y se veía fantástico. El siguiente que estamos viendo es Amalfi. Amalfi también uno de sus básicos, ideal para esta temporada de frío. Este es 100% acrílico, es calientito, es muy suave. La verdad que se los recomiendo muchísimo. Ideal para cualquier tipo de prenda. Suéteres, chalecos, cobijas, bufandas, gorros, guantes. Se puede tejer absolutamente todo con este estambre. Es de un grosor delgado. Se puede tejer con una aguja de 4 a 4.5 milímetros. Muy bonito. No suelta pelusa, casi no se hace bolitas. Así es que sí, ideal para cualquier tipo de prenda. Una amplia variedad de colores también. Y este lo encuentran todo el año. Y este lo encuentran todo el año. Y este lo encuentran todo el año. Y para las amigas que tejen amigurumis, también tienen una línea que se llama precisamente amigurumi. Estas hilazas que son 100% algodón, ideales para estos proyectos. A veces están en oferta, así es que aprovechen cuando vayan porque los precios están súper accesibles. Las madejitas son de 50 gramos y está fantástico. Tienen de todos los colores. La verdad es que es una de las hilazas de las mejores que he visto. Es muy muy buena calidad. La verdad es que sí se me antoja muchísimo tejer amigurumis. Espero en el próximo año estar tejiendo proyectos con este tipo de hilazas. Vamos a estar realizando unos amigurumis. Y esperemos que les guste. Cuando vayan amigas no olviden ver las ofertas. La verdad es que es muy conveniente cuando hay ofertas. Yo siempre que voy lo primero que hago es pasar a ver estos guacales donde tienen ordenadas las ofertas. Vean nada más. Los precios están increíbles amigas. De verdad aprovechen. Este estambre que se llama bosque. De hecho yo tenemos aquí un poco en casa. También lo vamos a estar utilizando en esta temporada. Es de su línea de fantasías. Tienen estas motitas. El estambre es muy delgadito pero tiene motitas. Me encantan. Me encantan estos tipos de materiales que encontramos en Filati. Son súper modernos. Son muy bonitos. Como les digo muchos son nacionales. Otros son importados. Y vale muchísimo la pena. Algo que quería mostrarles también. Es que en el video anterior habíamos conocido este estambre que se llama Ledal. Y aquí tenemos Ledal clásico y Ledal plus. Ledal plus es más grueso que el clásico. Así que el clásico yo se lo recomiendo mucho para prendas de bebé. Este sí es ideal porque no suelta pelusa. No se hace bolitas. Este dura muchísimo. La prenda que ustedes tejan les va a durar muchísimo. Ideal para cobijas, para ropa de bebé, el más delgado. Y bueno, el grueso para prendas más grandes. También este estambre que se llama Bello me llamó mucho la atención porque es como una combinación de un estambre grueso que pareciera ser de lana y otro más delgado. Este estambre es de temporada. Es de la línea de fantasía también, pero es de temporada porque es calientito. Los colores están súper bonitos. Aunque las madejas son pequeñas, la verdad es que estaba en oferta y vale mucho la pena comprar suficientes para tejer un conjunto de falda y saco o un abrigo. Está muy bonito, pero bueno, digo, también les sirve para tejer bufandas, gorros. Las amigas que tejen para vender estaba en oferta y bueno, les conviene muchísimo comprar un material económico para realizar una prenda y venderla. Porque así ustedes le pueden ganar un poco más a su trabajo. Estambres, hilazas, agujas, ganchos, marcadores. Pues bueno, absolutamente todo para el tejido, clases o un horario accesible. No dejen de visitar Filati, República del Salvador en el centro de la Ciudad de México. Y muchas gracias precisamente a Gina, la gerente, a todo el personal de Filati en República del Salvador. Gracias por las facilidades para permitirme grabar este video. Y gracias a ustedes por su atención, por estar viendo este video conmigo. No se olviden que al final les voy a mostrar lo que compramos en Filati, República del Salvador. Las esperamos en la tienda Filati Estambres de República del Salvador. Las invitamos a las clases de tejido en un cómodo y amplio salón de clases. En nuestra tienda está ubicada en República del Salvador número 100 y casi llegando en la Farmacia París. Y bueno, amigas, pues ahora ya por último les voy a mostrar lo que trajimos de Filati en República del Salvador. Les voy a enseñar lo primero que trajimos. Es este estambre que me encantó. Tiene un color sólido, pareciera ser de lana. Ahorita vamos a ver qué contiene. Ah, sí, miren, no me equivoqué. Es 69% acrílico y 25% lana. Sí tiene lana con razón. Esta textura tan clásica de la lana. Y bueno, está jaspeado también. Tiene estas pequeñas motitas que a mí los estambres con motitas me fascinan. Y es algo de lo que me gusta en Filati, que podemos encontrar este estilo de estambres. Bueno, este se llama Alp, no les había mostrado. Las madejas son de 50 gramos. Es un estambre fino, por lo cual cada madeja contiene mucho metro, mucho metraje, perdón. Cada una de esas madejas tiene un costo de 55 pesos. Les digo, rinde muchísimo. Estas cuatro, me comentaban las señoritas, que por cierto son súper amables, bien lindas. Me contaban las señoritas que con cuatro sí me puedo hacer un suéter. Así es que vamos a hacer un suéter con solamente estas cuatro. Estén pendientes del canal. Bueno, lo segundo que les voy a mostrar es este Angora. Angora Deluxe, es hermoso. De este me traje dos, miren. También es un estambre fino. Tiene como pelito, está súper bonito. Me encantó el color también. Este es un estambre peruano. En Filati, me he dado cuenta que hay mucho material peruano. Por ejemplo, el madejón, que también lo hemos utilizado mucho en el canal, es peruano. Son materiales muy bonitos, los que vienen de nuestro país hermano, el Perú. Vamos a ver este de dónde es, porque siempre me da mucha curiosidad saber de dónde son. No lo encuentro. Ah, este es italiano. Este es italiano, este es muy bonito. Es italiano también en Filati. Encontramos estambres italianos, ALP. Es uno de ellos. Y bueno, les comento, tienen 100 gramos las madejas, es color gris. También vamos a hacer algo muy interesante con esas dos madejas. El segundo que les voy a mostrar es este, que es una belleza. Se llama Elis o Elise. Este es lana, tiene 75% acrílico y 25% lana merino. Esta lana merino, la particularidad que tiene es que no pica. Con esta nos podemos hacer una bufanda, una pashmina, algo que vaya pegado a nuestro cuello, a nuestra piel y no va a picar. Es realmente muy suavecito, no pica. A menos que, bueno, pues tengan alguna alergia. Pero no pica como la lana de borrego. Es lana merino. Cada una de estas madejas contienen 100 gramos. En metros son 400 metros. También trae mucho metraje porque es finito. Es muy delgado. Y bueno, aquí están las especificaciones, como les decía. Es fino, se puede tejer con 2 milímetros. Trajimos 2. También, no se pierdan el proyecto aquí en el canal. Lo tercero que traje, uno cuarto que traje, trajimos brisa. Miren, qué bonito es este brisa. Como ya lo habíamos visto en el video, pues este tiene hilo. Tiene un hilo enredado que es dorado. Va por todo el estambre y entonces se ve así. Tiene un poco de brillo, está hermoso. Es delgado, es un estambre que se teje con 3.5 milímetros. Madeja de 100 gramos. Es acrílico y poliéster. También es un material peruano. Muy bonito. Excelente calidad. Y bueno, ya por último les muestro, amigas, estas madejitas que traje. Se llama Soft. Para esta temporada de otoño-invierno, estos estambres de peluche. Se pueden hacer muchas cosas. Desde cuellos o decorar la orillita de un suéter como en un video anterior que hicimos uno, al que le pusimos una decoración. Bueno, pues con este también se puede. Así es que me traje una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, pues yo quise aprovechar la oferta que tenían. Era oferta de la semana, así es que quise aprovechar. Lo demás sí es de línea. Y esto, bueno, pues me salió bastante económico porque era oferta de la semana. Y me traje varias. Vamos a ver qué vamos a hacer con estas madejitas. La verdad que de todo ya tengo decidido qué vamos a hacer. Y con estas pues todavía no me decido. Pero lo vamos a estar viendo a lo largo de esta temporada otoño-invierno aquí en el canal. No se pierdan los proyectos que vamos a realizar con todos estos materiales que trajimos de Filati. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si no se han suscrito. Toda la información sobre esta tienda se las voy a dejar en la caja de la información. Así como también direcciones de otras sucursales que están a lo largo del país. Me refiero de México. Pues bueno, yo soy Cori, me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!